Hola soy Daniel, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este nuevo video. Hoy quiero hablarles de cómo ganar en bolsa y no morir en el intento. Son muchas de las personas que quieren iniciarse en el mundo de las inversiones y que se preguntan cómo invertir en la bolsa de valores o en otros mercados financieros. La cuestión de cómo ganar dinero desde casa cobra cada vez más fuerza y parece que los mercados financieros podrían ser la respuesta a dicha pregunta. Con la reciente popularidad que están obteniendo las inversiones y la idea de hacerse millonarios en los mercados en un par de días junto con las agresivas campañas de publicidad que hablamos en los artículos de los brokers muchas personas cometen el error de introducirse al mundo de las inversiones pensando que es fácil y con resultados de inmediatos. De verdad se los digo, nada más lejos de la realidad. Este mundo es duro, complejo y requiere de mucho, muchísimo trabajo y preparación para no morir en el intento. Conociendo la realidad del negocio y antes de entrar en materia debemos tener en claro qué significado le vamos a dar a ganar en el contexto de los mercados. Para mí invertir en bolsa y ganar significa ser capaz de obtener unos retornos constantes y consistentes a lo largo del tiempo a base de operaciones que no significan un gran porcentaje del tamaño de tu cuenta y con las pérdidas siempre controladas. Esto es muy distinto a quien hace la operación pelotazo sin ningún tipo de gestión de riesgo que si sale bien, gana mucho pero como salga mal, se arruina perdiendo incluso más de lo que tenía. Eso y ganar en la ruleta del casino a mi juicio es lo mismo creo que la idea queda clara. ¿Sabiendo esto, qué es lo que vamos a necesitar para iniciar un pequeño negocio en inversiones y poder ganar en bolsa? Formación Una buena formación es básica a la hora de afrontar correctamente la inversión financiera. Conocer el lenguaje del precio, cómo se mueve, qué tipos de movimientos desarrolla y con qué técnicas puede aprovecharse es fundamental. Sin una buena formación, triunfar en este mundo puede demorar décadas ya que el método de prueba y error aquí no es sostenible. Te diría que una buena psicología es incluso más importante que una buena formación y que una buena formación será básica para tener una buena psicología adecuada, sin ansiedad, así que las dos van ligadas. Tener el estado y la predisposición mental adecuadas para poder invertir no es fácil, hay que trabajarlo, ya que es muy sencillo dejarse llevar por las emociones, sobre todo la codicia, el ansia y el miedo. Si uno se conoce a sí mismo, será mucho más sencillo poder adoptar el estilo mental adecuado. También es necesario conocer en qué perfil de inversores estamos, de corto o de mediano plazo, o inversores de largo plazo también. ¿Queremos dejar correr las posiciones? ¿Preferimos sacarlas antes con un beneficio rápido? ¿O quizás una combinación de ambas? Esta pregunta nos puede ayudar a no perder el tiempo probando con estilos que no van con nuestra personalidad. Vamos a necesitar un mínimo de capital para poder trabajar. Para aprender, nos basta con cantidades pequeñas, ya que el riesgo por inversión va a ser muy bajo y va a ser fácil de asumir una pérdida de un dólar que de mil dólares cuando se está empezando. En el momento que hayamos conseguido ser consistentes en beneficios, ya se podrá trabajar con un capital mayor para poder hacer crecer nuestro capital en el tiempo. Este capital debemos tener disponible solamente para invertir. Paciencia es la más importante de todos los puntos. Puedes tener una formación excelente, una mentalidad ganadora y perderlo todo por ser impaciente. Todo lo bueno en la vida requiere de tiempo y la paciencia va a ser tu mejor aliada en el camino hacia el éxito. Siguiendo estas directrices y con una buena dosis de enfoque, confianza y trabajo duro, tendremos un brillante futuro como inversores. En este mundo no hay atajos, hay que estar bien focalizados en el objetivo y trabajar día a día para llegar hacia él. Ahora sé que suena difícil todo lo anterior, pero no se preocupen, es un proceso que se divide por partes y que genera una enorme cantidad de hábitos positivos. Para finalizar, les comparto una nueva transición para mí de cambiar de invertir en corto plazo a invertir a mediano plazo. Durante todo este año voy a registrar mis resultados y compartirlos con ustedes, comenzando este análisis de la moneda del euro con el par neozelandés. Repasando rápido todo, tenemos un alcance de inversión muy amplio, aproximadamente del 23% de la cuenta hasta el 60%. Todo dependerá de nuestra psicología y capital. Si queremos acumular ganancias, lo recomendable sería cerrar nuestra inversión hasta el 23%. O irnos por el 60% si tenemos esas ganancias acumuladas. Eso sería para llevar una buena psicología a la hora de invertir. De igual manera, podríamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si dividimos nuestro riesgo a la mitad, por ejemplo, si una inversión total fueran de 200 dólares, 100 serían para el 23% y 100 para el 60%. Eso sería otra manera psicológica de afrontar las inversiones. Claro que ninguna de las dos es mejor que la otra. Es como más cómodo ustedes se lleguen a sentir. Ya con esto me despido, agradeciéndoles a todo su tiempo e invitándoles a que aprendan a invertir. La educación financiera está al alcance de todos y espero que sus ahorros se multipliquen.